Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Vanessa Claudio estrena programa fuera de las pantallas de TV Azteca. Vanessa Claudio impactó a sus admiradores, tras dar a conocer que estrenará un programa fuera de las pantallas de TV Azteca. Se trata de un reality show que se transmite a través de YouTube. Gracias a su participación en Venga la Alegría, Vanessa Claudio se ganó el cariño de un gran número de televidentes, que también la sigue a través de redes sociales, donde comparte sus mejores sesiones fotográficas para deleitarlos. Tan solo en Instagram, la sensual puertorriqueña cuenta con más de 1,6 millones de seguidores, quienes no se pierden sus publicaciones para escribirle halagos y muestras de admiración. Aunque su salida del matutino de TV Azteca fue un duro golpe para sus fans, pronto los recompensó apareciendo como estrella en el programa de moda Este es mi estilo, lo que representó un gran ascenso en su carrera. Sin embargo, la presentadora no se conformó con tener su propio show en televisión abierta y ahora también se abrirá paso en otros proyectos, pero esta vez a través de la plataforma de YouTube. Vanessa Claudio será la nueva conductora de La Más Draga, un nuevo reality de la casa productora La Gran Diabla, que prepara su segunda temporada bajo la conducción, cuyo estreno se llevará a cabo el próximo 30 de abril. A través de Instagram, la puertorriqueña compartió su entusiasmo con sus admiradores, por formar parte en este increíble proyecto. Feliz que finalmente pueda compartir con ustedes este proyecto que tanta emoción me causa. Quiero anunciar que soy la conductora de la segunda temporada de La Más Draga, un gran equipo, grandes feminosas, gracias a todo el equipo por confiar en mí. Actualmente, el canal de YouTube La Más Draga Oficial cuenta con casi 98 mil suscriptores y, de acuerdo con Milenio, su propuesta fue bien recibida por el público, ya que sus participantes tuvieron la oportunidad de mostrar su trabajo a gente que no lo conocía. La primera temporada de La Más Draga contó con la conducción de la exuberante Lorena Herrera, una de las personalidades del espectáculo que se ha ganado el respaldo de la comunidad LGBT. Sin embargo, no convenció a la audiencia, por lo que se espera que Vanessa Claudio se gane el corazón de los espectadores. Suscríbete para más videos. ¡Gracias!